La comunidad del Templo de Cristo Rey, en cabeza de su rector capellán, el padre Elisario Soto Arevalo, adelantará una jornada propia de solidaridad para el sector. Se han focalizado varias familias necesitadas que serán ayudadas con varias contribuciones y se espera sean dadas por la comunidad. La idea es, a partir de hoy, ya estamos en una campaña de donatón, que ya se volvió común la palabra, donar. Y vamos a ir hasta el martes próximo, de hoy en ocho días, que es el día que vamos a clausurar. ¿Cuál es la idea? Que los que estamos en el grupo, que ya son bastantes, pero toda la gente de Ocaña que se quiera vincular, pues lo hagan llevando sus donaciones a la Iglesia de Cristo Rey. Vamos a estar todos los días en la Iglesia recibiendo las donaciones una hora diaria, porque lógicamente saben que tenemos los templos cerrados. Entonces vamos a estar en la Iglesia, en el Templo de Cristo Rey, desde las cuatro hasta las cinco de la tarde, para llevar donaciones. Se invita a la misma comunidad de Cristo Rey que puedan hacer donaciones en alimentos para las familias que ya se han seleccionado y que agentes de pastoral estarán visitando con los líderes del barrio. Entonces, este es un trabajo que estamos haciendo con muchas personas de Ocaña, de Cristo Rey, que están por fuera. Lógicamente, estamos trabajando junto con la Junta de Acción Comunal y lo va a liderar o lo va a asesorar de alguna manera, pues lógicamente, la Iglesia de Cristo Rey. El último día de Donatón, el próximo martes, la Jornada de Solidaridad será durante todo el día para que las donaciones sean entregadas y así poder ayudar a muchas familias del sector. Gracias.